La historia solitaria es la historia de dos amigos travestis que tienen sueños, tienen conflictos, pero en algún momento de la vida estos conflictos se vuelven más evidentes, pero salen a flote gracias a la solidaridad y a la fraternidad que existe entre ellos. Esta fue una película que se filmó una parte del estado de Michoacán, para ser precisos, en el pueblo de Tlalcojagua de Rayón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dana Cardelas, protagonista de Estrellas Solitarias y mi personaje es Valentina. Hola, yo soy Jorge Arriega y también protagonista de Estrellas Solitarias. Nos recibieron de maravilla, hicimos locaciones en una iglesia, todo mundo de verdad, de verdad, súper integrado a la película, súper adaptado. Fuimos bien recibidos, la gente de la Comisión de Filmaciones de Michoacán nos apoyó en todo momento, el estado de Michoacán también gestionó para que todo esto sucediera y también las autoridades del pueblo de Tlalcojagua nos acogieron. Y la gente jamás hubo un insulto, jamás hubo una mirada fea. La gente se acercaba a vernos autógrafos. Y nunca hubo como que, como que ya sabes, percibir esa, pues tal vez inseguridad, incluso hasta con los policías. No saben lo feliz que me hace tener a tan bellas pupes aquí, en su humilde casa. Vas a ser una estrella. Yo te voy a ayudar a volar. ¡Valentina! Yo trabajé mucho tiempo en la industria de la música y todavía tengo mis conceptos. Tú vas a ser la nueva estrella principal. Es un grano no recibir esta oportunidad. Y la Madonna. ¿Qué? ¿Cómo crees, muñeco? ¡Ajuba! Te aseguro que no te vas a repetir. Yo solo espero que seas lo suficientemente inteligente para aceptar tu destino. Todavía, todo va a estar bien. Enséñame a bailar. ¿Y esta también es artista? Joana está buscando trabajo. Ya veremos qué te encontramos. Tú me ayudas a distribuir eso en las escuelas y el dinero va a venir a ti como por arte de magia. ¡Auxílielos! ¡Arrojear, perras! ¡Auxílielos! 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 ¡Suscríbete al canal!